Mi consentida tú Los ojos por los que yo miro La línea por la que suspiro La que me hace tan feliz Y eres tú siempre la llave Que abre cada sueño mi debilidad Tú mi razón de ser mi ley La magia que me hace seguir en pie Mi consentida La más bella de este mundo La que da ese amor profundo La que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida mi oración Por la que orgulloso presumo de amor Mi luz mi juventud dormida Mi admiración Mi consentida Mi consentida tú La boca que marca mi rumbo Tu piel es mi mapa del mundo ¿Dónde quedé? Tanto por vivir Eres tú siempre la llave Que abre cada sueño mi debilidad Tú mi razón de ser mi ley La magia que me hace seguir en pie Mi consentida Mi consentida La más bella de este mundo La que da este amor profundo La que me da fuerzas y calma la que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida Mi consentida mi oración Mi consentida mi oración Mi consentida Me quema en el alma Mi consentida Mi consentida La más bella de este mundo La que da ese amor profundo La que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida mi oración Por la que orgulloso presumo de amor Mi amor profundo Mi luz, mi juventud dormida Mi admiración Mi consentida Mi consentida La más bella de este mundo